La semana es mucho más tranquila, sirve también para reforzar que la idea que estamos buscando es buena, entonces esto acentúa más las ganas de seguir creciendo. Igualmente pienso que hemos conseguido solo una victoria y todavía hay mucho para mejorar, así que esto sabemos que es largo, no hay que volverse loco, entonces si bien la semana es tranquila apretando los dientes para ya pensar en el sábado que también va a ser un partido duro, hay que tener siempre una media digamos, por eso ahora no creérnosla, seguir con la humildad, repito, la victoria sirve para saber que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que hacerla aún mejor, entonces favorece para trabajar con ánimo, con ganas y ojalá que este sea el inicio de una buena racha de puntos, de victorias para poder situarnos en la parte de arriba de la tabla que es donde queremos estar. Sí, me he sentido bien, creo que ayuda también el equipo, creo que la actitud, por más que el primer tiempo no lo hayamos hecho muy bien, salimos con otra actitud, no dejamos pasar siempre los primeros minutos que nos costaba arrancar los partidos, y yo en lo personal me sentí bien, al final un poco cansado, pero sabiendo que ya el partido estaba controlado, y nada, es importante seguir de esta manera. Pienso que el gol ayudó mucho, a soltarnos de la manera que se abrió un poco más el partido, a no jugar tan apurados digamos, por tratar de conseguir ese gol, y empezamos a ver los espacios que también estaban en el primer tiempo, pero por el hecho de no convertir nos estábamos impacientando, y por ahí hacíamos, sobre todo en los últimos metros, pases apurados, y no llegábamos al gol, creo que el gol benefició para soltarnos, para encontrar esos espacios que no veíamos en el primer tiempo, y bueno, gracias a Dios pudimos meter otros dos goles más que sirven para ganar confianza, y saber que hay que ser pacientes y que el gol puede llegar en el minuto uno como en el noventa. Seguro, porque seguramente querrán empezar a sumar, nosotros vamos con muchas más ganas que ellos de conseguir los tres puntos, estar en una situación difícil, nosotros no estamos en la mejor tampoco, entonces los puntos nos sirven a los dos equipos, y tenemos que ser conscientes que tenemos que apretar desde el primer minuto, comenzar como comenzamos el sábado, sin regalar ningún minuto de arranque, que luego nos arrepentiremos, entonces es un partido importante, difícil porque ellos todavía no han ganado, pero bueno, nosotros necesitamos los tres puntos y vamos por ello. Ojalá, Dios quiera, yo pienso que es así, que, a ver, tocó el segundo tiempo de esa manera, pero pienso que cualquiera de los delanteros y los mediapuntas que están, lo pueden hacer también. Repito, siento que encontramos después del gol esa paciencia y esa claridad que no tuvimos en partidos anteriores, ni tampoco en el primer tiempo, y repito que cualquiera de los mediapuntas o los delanteros están preparados para hacer lo que hicieron ellos en el segundo tiempo, y que para el equipo es fundamental, saber que, sobre todo la defensa del mediocampo, que manteniendo nosotros la puerta en cero, en cualquier momento te pueden definir un partido, eso para el equipo es fundamental. Sí, sí, pienso que sí, desde que estoy aquí me he sentido muy bien, he sentido que le di equilibrio al equipo, y que, sobre todo de local, por ahí cuando por momentos atacamos con mucha gente, es importante tener el equilibrio justo con los centrales, de no estar mal parado y que no nos creen situaciones de gol. Con el balón me sentí bien, así que espero seguir, tengo todavía mucho para dar y, bueno, espero seguir mejorando. Yo entreno para tratar de servir al equipo, de tratar de jugar, y después el que le toque, yo pienso que tenemos un plantel que es muy competitivo, y que también es por eso que se rota mucho, porque cualquiera lo puede hacer, y, bueno, con el que primero espero estar yo en el equipo, y con el que me toque, bienvenido sea.